pues la verdad es que me hacía mucha ilusión venir a verte es que te veo todas las noches allí en el programa como me río contigo gracias buenas noches cuidadito que las tengo preparadas no quiero risitas ya lo sé voy a dejarla que si no vamos a acabar más bueno ¿qué dice? ¿me ha llamado quién? ¿fraga? ¿qué me ha llamado fraga? ah que me he dejado las bragas me las cambié ante ayer hombre claro que es suficiente cuidadito que una limpe ya sea yo siempre llevo los mejores vestidos me lo hacen estos diseñadores los 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 Luquino y Visconti cuidad y llevo siempre los mejores potingues de esto de Lolo Life porque yo lo vargo gracias 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 hombre si no de qué iba a estar si no de qué iba a estar todo el mundo enamorado de mí no ves que tengo una talla 38 pues normal bueno a mí me han dicho tiene que estar en Barcelona digo bueno pues voy para allá y yo vivo en Sevilla y yo no cojo un avión Lola Montero no coge un avión así como así a mí me dan pánico y esto entonces yo para venir tengo un coche de estos grandes un un Gigi un 4x4 vamos y lo tengo pero además lo tengo de estos que dicen los jóvenes maqueados no es maqueados bueno tengo el Evaluna celestérico DC tiene el aire acondicionado que es a condición de que bajen las ventanillas porque si no no hay aire ni nada tiene el cierre centralizado en la puerta del conductor claro mira imagínate que por tener tiene hasta tú sabes el muñequito este que se pega así que lo este de Berby de Berby de Berby Presley este que tú lo pones así y lo vas moviendo y lo enganchas claro entonces ya ah míralo ahí está ahí está ¡Olé! ¡Vámonos! Vale, 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 vale ya está bien tanto tocar el culo los muñecos también tenemos dignidad Vete a tomar por culo de aquí ¡Fuera! ¡Bri! ¿No? Bueno, toda que salgo de Sevilla con el coche ¡Pum! 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 Y de repente digo ¡Uy! ¡Esto! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡La basura esta! ¡La mamarrasa! ¡Parmara! 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 ¡Esta! ¿Qué querrá ahora? ¡Qué pesaje! ¡Qué mamarrasa! ¡Qué basura! Te lo digo yo en serio porque a ver ¿Qué querrá esta ahora? Porque siempre ¡Hola! ¡Lola! ¡Soy Tamara! ¡Esta noche tenía que actuar en este fantástico teatro pero no voy a actuar no voy a actuar porque primero me estoy recuperando del hotel del hotel y segundo me han dicho que entre el público está Arlequín y no pienso actuar además iba a cantar todo mi repertorio no cambié y hoy voy a salir a por ti ¡Todo! Bueno voy a cantar voy a cantar porque si no me voy a echar al 43 además tengo a alguien que me quiere que me protege música maestro ¡Mamá! 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 ¿Estás bien? ¿La pierna? ¡La pierna! ¡Pichito! ¡Lucerito! Bueno va déjale por favor déjale ¡Vale! ¡Hombre! Le colgué el teléfono ¿eh? y no solo eso sino que pegué un derrape de eso y aceleré y aceleré y aceleré y aceleré claro tanto acelerar tan calentita me iba poniendo yo tanto acelerar tan calentita que es que parecía el compiloto del Carlos estáis el Luis Polla este hombre cuidado ahí se gira para uno trata de arrancarlo trata de arrancarlo por Dios trata de arrancarlo no arranca me cago en su puta madre hombre de verdad que yo necesitaba relajarme y de repente mi salvación un bar de carretera de esto habéis ido vale bueno total que entré vale entro crin cron vale y en cuanto le vi la cara al camarero digo uy me voy a quedar con él me voy a quedar con él te vas con él a la playa y mientras te bañas te vigilan las toallas no veas tú llora cruzado camarero una de una de canapés una de canapés canapés que me ve cruzo la pared que no hombre que no una de langostas una de langostas son langostas de la vía son langostas del querer que no una de pollo al ajillo que lleva una de pollo al ajillo que lleva pollo al ajillo que lleva de creer hoy que gilipollas que no una de donetes venga una de donetes donetes y a la hora que esté un martín que no ponme un coca cola mismo una coca cola chihuahua 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Hilipollas! ¿Estás ok? ¡No! ¡Ahí! ¡La televisión! ¿Hoy? ¡El 50 por 15! Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición. Espérate, espérate, espérate. El sopera este habla así. Sobera, sobera. Bueno, da igual. Habla así. ¿Qué hace? ¡Qué bastura eres! ¿Qué hace con el ojo? ¡Coño, tanta tontería! ¡Se ha acabado ya! ¡Hilipollas! ¡Vamos! Y hazlo más presentado de concurso porque si no no se parecen nada. ¡Venga! Si en 50 días contesta una pregunta, si 15 le ayudan, se pueden... ¿Quieres ser millonario? Este es su concurso. ¡Vamos, hombre! ¡Ay! Bien, y tenemos ya la primera concursante, ¿qué se llama? Lola Montero, famosa en el mundo entero. Yo no la conozco de nada, la verdad. ¡Venga! Bien, pues vamos por la primera pregunta, por 25.000 pesetas, que actualmente en euros son... Por 25.000 pesetas. ¿Qué letra del abecedario español es la decimotercera, empezando por detrás, sin contar la ñ? A, B. B, T. C, S, O, D, N. Tú eres un cabrón, ¿eh? A ver... La A. La A, ¿qué es la B? Pues la B. La B es la T. Vamos a ver eso, espera, que me está volviendo loca. A, la A, A, C. A, C. A, C. A, C. A, C. A, C, D, C. ¡Vale! Esto es una gilipollez dentro del espectáculo. A, C. A, C. A, C. El comodín público, digo, es del público. El comodín del público. Pues bien, veamos qué opina el público. ¿Qué pasa? Ahí falta uno por votar. Voto, cabrón. Bien, ya tenemos el resultado del público. un 25% opina que la respuesta correcta es la A un 25% opina que la correcta es la B un 25% opina que la respuesta correcta es la C y curiosamente un 25% opina que la D ¿qué le parece? me parece una mierda de comodín hombre, no me ha ayudado nada mira, voy a llamar bueno, estamos en un programa en directo e indudablemente no se puede llamar ahora ¡que quiero el comodín de la llamada! ¡coño! ¿a quién llamamos? a mi amigo José María Carrasca vamos a marcar vale sí, buenas noches soy Carlos Sobera en directo en el 50x15 estamos aquí por la primera pregunta que dice lo siguiente ¿qué letra del abecedario español es la decimotercera empezando por detrás sin contar la ñ? A, B, B, T, C, S o D, N ¡tiempo! el abecedario español es muy rico en cuanto al éxico se refiere con muchísimos millones de hablantes las opciones son diversas la A es la B B de business o B de bellotero la B en cambio es la T T de Tribune Herald Tribune en el que hoy se informa que las bolsas europeas han bajado casi un 3% ¡tiempo! se agotó el tiempo lo sentimos realmente lo sentimos mucho en fin, ¿qué le vamos a hacer? todavía todavía no he hablado del maremoto Fanta vaya mierda bueno mira sopera yo he venido aquí a jugar y voy a jugar y voy a decir la C la C la C muy bien tú dices la C la C crees entonces que la respuesta correcta es la C la C muy bien tienes más posibilidades la C la C tienes más posibilidades que ponga en amarillo la C bien señalamos la C y veamos cuál es la respuesta correcta la C nos sentimos no ha habido suerte está eliminada ya ¡filipolla! bien es un concurso y tenemos más concursantes así es que damos ya un fuerte aplauso al nuevo concursante buenas noches ¿cuál es su nombre? quiero el comodín no me agote un comodín por el nombre usted se llama Dinio García sí es verdad muy bien y viene a concursar por la primera pregunta por 25.000 pesetas no 150 euros con 25 que era el cambio la peseta al euro muy bien muy bien cabrón muy bien muy bien ¿qué se rasca ahí? la puntita es que me pilla bueno aprovechando que le tenemos en este concurso ahora que ha acabado Hotel Glam y que todo el mundo se pregunta ¿qué pasó en el autocar? cuando iban a esquiar un pajote de cojones dejamos el hotel en el autobús y todo en el techo que sabe lo que pasa que cuando me pongo excitado ¿sabes? pues claro me baja toda la sangre del cerebro y como que que claro son 16 o 17 litros ¿sabes? que tiene sangre que bajar y si el otro día iba por la calle me dijeron hostia que pantalones de pana que lleva y dije no si son las venas de las pollas en fin vamos a empezar y si le parece vamos ya con la primera pregunta que dice lo siguiente ¿cuál es más larga? la mía la carretera que va desde Burgos a Madrid la carretera que va de Madrid a Burgos la carretera que va de La Coruña a Burgos o la carretera que va de Madrid a La Coruña no sé no sé no hay respuesta estoy como confundido entre la A y la me voy a arriesgar se va a arriesgar sí el comodín de la llamada ¿a quién llamamos? a mi hermano Rafa vamos a marcar sí sí hola buenas noches sí buenas noches sí buenas noches soy Carlos sí buenas noches sí estoy follando ¿qué quiere? bueno estamos con su hermano Dinio concursando y vamos rápidamente con la pregunta ¿cuál es más larga? la de Dinio la carretera que va de Burgos a Madrid la carretera sí la que va de Madrid oye mira yo estoy follando te paso a mi hermano Ney hola soy Ney hola buenas noches Ney bien vamos rápidamente a hacerte a ti la pregunta ¿cuál es más larga? la de Dinio la carretera que va de Burgos a Madrid oye perdona ¿por cuánto es la pregunta? por 25.000 pesetas yo por menos de 3 millones no me muevo no porque luego me llaman de tómbola y todo para lo de Maricielo mira que te den por culo adiós tú 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 se me está poniendo mocillona tiene que dar una respuesta eso son los nervios ¿sabes? pero los nervios generales no los nervios me voy a arriesgar se va a arriesgar me parece me planto es que se planta soy yo se acabó hombre hombre mira lo que hacen ahora el hermano mayor ¿no? esto no es el hermano mayor ¿qué control? ¡ah sí! ¡el gran hermano! sin duda merezco estos aplausos recuerdo perfectamente la primera vez que estuve aquí fue ayer por la noche ¿quieren ustedes que caiga una tromba de agua en Barcelona y quedemos todos con el pelo como pumuki? o prefieren que vengan 20.000 palomas y se cagan encima de sus cabellos podemos también tatuar una vez en cada nalga al atre y del tey en su culo y al leerlo ponga Bob o prefieren que venga Ernesto de Hanover se meen este escenario y salpique a las primeras filas nada será como ustedes esperan pero sí como ustedes decidan voten hola soy Carlos Sobera ya tenemos el resultado del público un 25% opina que la respuesta correcta es la A un 25% que la B un 25% que la C y curiosamente es que es el mismo público muchas gracias estás nominado así pues ustedes han decidido que entre las 20.000 palomas la tromba de agua el tatuador de culos y Ernesto de Hanover sí sí un momento por favor sí sí nada una pelotilla sí de acuerdo de acuerdo mis compañeros de gran hermano me indican que me vaya a la mierda no sé a qué vienen estas risitas lo que tendrías que tener es más respeto por las 300 personas que están trabajando aquí detrás estáis todos nominados empieza gran hermano con ustedes Mercedes Milán porque a mí me echaron hola soy Mercedes Milán Mercedes Milán habla así no sé si habla así pero vestir así viste así vamos y de todas maneras tienes que entregarte más tienes que esforzarte más ponerle mucho entusiasmo en las entrevistas ella se entusiasma muchísimo adelante ahora gran hermano lo presento yo ¡ala! bien pues se va a celebrar la edición 1754 de gran hermano y hoy hemos decidido invitar a una serie de exconcursantes para que nos hablen de su experiencia dentro de la casa recibimos con un fuerte aplauso a Jacinto la puerta me cago en eso no me da aire a la pedrilla ándale tenemos ahora un ex ganador Javito ¿tú qué quieres? ¿huevos con chorizo? ¿o chorizo con huevos? huevos con chorizo, ¿no? que soy yo aquí el gilipollas que lo hace todo otro ex concursante Iván Armesto mafia es mafia soy de Gijón y me gustan les faves bueno es que este no decía nada más dentro de la casa este hombre se fue de gran hermano lo echaron de Hotel Glam y al paso que va se va a tener que ir del país Jorge Berrocal Jorge Berrocal ¡Joder! ¡Joder! lo sabía había una parte de mí que me lo decía y no quería creerlo Mercedes es calva y se parece a Phil Collins que te iba a decir la itiquita va detrás ¿no? a este lo tuve que echar de la casa venga nena Carlos Navarro me echaron de la casa por tu puta culpa colega a mí me obligaron una mierda para ti ¿qué quieres que me pegue pollazo por las esquinas o qué? venga anda tira que me vamos a hacer un colacao venga tira hola soy Nina de Operación Triunfo no, no, espera, espera espera que... Nina habla así colega no sé si habla así pero vamos a la misma peluquería vamos sí, sí que es verdad sí y a la de Serna también porque... oye que lo haga más catalán tío que está en casa ni nada aquí colega ¿qué te pasa? la dentadura de Nina a mí habla más catalán ¿vale? más catalán venga colega vamos pa' allá catalán catalán ¡Biaga, blaga! catalán, 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 catalán catalán, 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 catalán catalán, catalán, catalán hola soy Nina de Operación Triunfo vamos a recibir vamos a recibir con un fuerte aplauso a Rosa bueno Rosa estoy encantadísima encantadísima de que estés de nuevo a la academia ¿qué es verdad? ¿qué es verdad? ¿qué es verdad? algún centímetro ha quedado gastado pero bueno ¿qué es verdad? ¿qué es verdad? casi no se nota arreglado pero el habla pero el habla pero ¿qué es verdad? ¿qué es verdad? y te digo cuídate que me lo podía repetir No lo acabo de entender de verdad Pero tú tienes una fuerza interior Que deberías sacar fuera Sácala, sácala fuera Venga, sácala Me he equivocado A ver, Rosa Yo creo que tú has de sacar toda esa fuerza interior ¿La has de sacar fuera? Sí Soy la directora de la academia ¿Y lo has de sacar? ¿No? No estará por aquí la nina que la hemos cagado Venga, esa fuerza Fuera, fuera Esa fuerza interior No me refería a este tipo de fuerza Oh, chiquillo, se me ha escapado Mi culo, living a celebration Celebration Todos juntos vamos a cantar Juro, living a celebration Nuestro sueño Bien, ahora tenemos otro invitado Que es David Bustamante La tierra que me vio nacer Crecer y enamorarme Coño, que están... Tus padres, no veo nada Es que es muy fuerte Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, ah Solo respiro El aire que me das Gracias David Bustamante No llores, no llores Me cago en la hoja de bajo dos tonos Es que es muy fuerte cuando la gente te está diciendo cosas ¿Sabes? Pero si no te dicen nada Os quiero, joder Me están diciendo de todo Están aplaudiendo Están diciendo de todo Y me acuerdo de San Vicente de la Barquera Que me he construido Que me he construido un caserío Es muy fuerte, tío Tía Bueno, digo que tiene unos pilares así El caserío Que aguanta muchísimo Es súper fuerte Es muy fuerte Pero vamos a ver David Has de cambiar un poco ¿Sabes lo que te quiero decir? Siempre estás hablando de San Vicente de la Barquera Siempre estás hablando de que tienes una novia modelo De que te subes al andamio De que te subías al andamio De que quieres actuar ¿Por qué no puedo hablar del andamio y de San Vicente de la Barquera? ¿Eh, nina? Nina, nina Se está jugando el andamio Se lo juega Si no triunfa, vuelve el andamio a levantarse a las seis de la mañana ¿Te enteras? ¿Eh? A enseñar el andamio del culo A decirle, tía buena, tía buena Cuando pase una tía ¿Dónde está, nina? Un día que no vengo a hablar de mi libro ¿Nina? 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 Hola amigos y bienvenidos a Bricomanía El bricolaje fácil, sencillo y para toda la familia Bueno, gracias amigos Gracias Ya veo Ya veo que os gusta mucho El bricolaje Bueno, pues hoy vamos a hacer Una cosa muy facilita de construir ¿Eh? Vamos a construir un escenario Para ello necesitaremos Unas cuantas cositas Lo primero Maderas Maderas especiales Del parque de Yellowstone Esto lo podremos encontrar En tiendas especializadas En maderas del parque de Yellowstone Esto no tiene pérdida También necesitaremos Una sierra hidráulica Percutora refrigerada por aire ¿Quién no tiene eso en su garaje? Todo el mundo, ¿verdad? Gracias Gracias amigos Gracias amigos Gracias Y también necesitaremos Unos clavos Que quizás sea lo más difícil de encontrar Pero buscando un poquito Lo encontraremos Bueno, tenemos Tenemos ya Las maderitas puestas Tenemos la sierra Refrigerada por aire Enseguida tendremos este escenario Pero ahora mejor Vemos un briconsejo De jardinería Con vosotros Mi compañero Íñigo Adelante Íñigo Oye, que digo Que no sé si soy Íñigo O no este gran hermano Adelante Íñigo Con tu briconsejo Pero bueno, de todas maneras Tienes que hacerlo Un poquito más vasco Para que se parezca más a Íñigo Adelante Con tu briconsejo De jardinería Real sociedad Bien, pues les vengo a dar un consejo Para las plantas ¿Qué es lo mejor para las plantas? El abono natural Y eso lo voy a demostrar hoy A todos ustedes Porque de verdad El abono natural funciona Que no se lo van ni a creer Es una cosa estupenda Es una cosa estupenda Es que soy de Bilbao Bueno, nosotros Seguimos con nuestro escenario No hay papel Pues con la mano Bueno, lo que decía Perdonad Perdonad Es que se oye algo Tenemos las maderas La sierra hidráulica Refrigerada por aire Entonces ya Lo juntamos un poquito Con los clavitos Entonces lo tenemos Enseguida Listo Y preparado Para que vosotros Ahí la tienes Bueno, esto Más que fácil Sencillo Y para toda la familia Es fácil Sencillo Y para toda la ciudad Porque huele De aquí a Cuenca Hasta la semana que viene En Bricomanía Amigos La casa del Quintero Hay ratones colorados Unos ratones que se bañan En lo digno Y en el pecado Y en la casa del Quintero Hay ratones De humildad Unos ratones que se alimentan De la farsa Y la verdad Y en la casa del Quintero Y en la casa del Quintero Y en la casa del Quintero Que me haría una pregunta Por favor Que llevo un rato ya Programa rarísimo Macho Hola Cuando acaba Por lo menos Usted Es multiorgásmica Pues sí ¿Para qué voy a negarlo? Ya está Te sientes muy puta ¿Verdad? Sí ¿Para qué voy a negarlo? Mire otra multiorgásmica Te sientes muy puta ¿Verdad? Sí ¿Para qué va a negarlo? Eso es todo ¿Eso es todo? Me invitaría a fumar Parece que hacemos algo En el programa Y tal Ha 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 Encima es un hijo de Pou ¿Qué? ¿Cuál es el hijo de Pou ¿Cuál es el hijo de Pou ¿Cuál es el hijo de Pou El hijo de Pou para hacer algo se va hasta el público la próxima vez te va a dar fuego tu puta madre ¿qué es? perdone la indiscreción ¿qué es? es que eso ya lo entendí ¿qué es el amor? qué preguntas macho mire, se lo voy a contestar el amor es un invento de los catalanes para no pagar en putas la casa del Quintero por la noche no hay quien duerme los ratones son mi golfo porque están tordias de juerga en la casa del Quintero los ratones tienen mucho hoja porque en vez de comer queso se preparan un potas pues sí que aguanta el escenario, ¿eh? ¿sí? ¿sí? ¿ah, que tengo una llamada? vale, pásamela buenas noches hola 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 hola, buenas noches buenas noches era para hacer una consulta no va a ser, va a hacerme un curilingu de estos a ver qué quiere mire, era sobre la salud de mi padre vale, a ver no veo para sucillo, ¿eh? ¿cuántos años tiene tu padre, perdón? pues mi padre tiene 65 ¡por el culo te la hico! hola control mamarrazo ni uno, ¿eh? vale ¿cómo? este, este bueno Ramón, ¿se llama? vale, pásamelo Ramón, buenas noches buenas noches me llamo Ramón Pérez pero me gustaría que mi nombre no saliera por antena, por favor pues a ver, María, María no, que soy un hombre, soy un hombre X, voy a llamar a X ¿X? sí, vamos a ver, mira, yo tengo un hijo en camino ay, mira, felicidades en camino de Lemos, en la provincia de Lugo ¿y qué? y se monta un Frankfurt un Frankfurt un Frankfurt una franquicia, vamos ¿cómo? a mí me habla de cosas democráticas, ¿eh? yo de Franco no quiero saber nada hombre, no, es que es verdad me oye gorda me ha llamado gorda ¡cuta! ¡¿cómo?! ¡corta! ¡coño! sí, ya estoy aquí, ¿qué quiere? vale vale, ¿y qué tengo que presentar? ¿el qué? ¿cómo? ¡cama! mira, mira me escucha, ¿no? tú te vas a meter un dedo en la boca y otro en el culo y vas a hacer de pollo asado lo que te diga yo hombre, tú vas a acabar la puerta de un roste de pollo vendiendo sándwich vale bueno pues señores les presento el descanso Carlos Latre es el hombre de las mil caras nadie como él esto si vos te sabe invitar Carlos Latre, Carlos Latre Carlos Latre de genial Carlos Latre, Carlos Latre me vas, me vas Carlos Latre venga, hombre, la mierda, la música, coño ¿qué pasa chavales? ¿qué pasa chavales? No, hombre, no. Voy a dejar las pistolitas, que las armas las carga Bush. Así estos cabrones han hecho un descansillo. Me jodas, hombre. Y aprovechaba para ir al bate. Y me encuentro lo de siempre. Los hombres que no se lavan las manos antes de mear. Que hay dos tipos de hombres, chavales. Los que se lavan las manos antes de mear. Y los que se lavan después. Yo me la lavo antes. Porque mi polla es sagrada. Es el centro del universo. La palmerita de la felicidad. Hay que venerarla. Hay que reverenciarla. ¿Tú sabes la cantidad de descresencias y microorganismos microbianos que hay en las manos? Bueno, no pilla la enfermedad esta venería. Que si cistitis, que si fimosis... No me jodas, hombre. No, hombre, no. Lo de la fimosis no es nada. Te arrancaron un pellejillo. A mí me lo hicieron. Y con el pellejo me hicieron una chupa. No te crees. Si ya lo dicen los médicos. Hay que descapullar bien. ¿Qué? Nos hacemos unas pajillas. El otro día fui a llevar médico. Le dije, doctor, que tengo un problema de ir abajo. Y me dice, bájase los pantalones y los calzocillos. Y le digo, bueno, me lo voy a bajar. Pero por España. No está que me lo bajo, pantalones, calzocillos. Y yo me dice, coño. Y digo, no, polla. Es una polla. ¿Me jodas? Pero es que la he visto de todas las maneras, de todas las formas. Pero naranja. ¿Usted qué hace durante el día? Dije, pues no lo voy a caer a todo. Me paso el día viendo películas porno y comiendo ganchitos. Claro. Así. Que las peliculillas estas son buenísimas, coño. La guarra de la galaxia. ¡Qué bonuda! Con las espaditas láser y todo. Fue a buscar trabajo y le comieron lo de abajo. Esa es que también es muy buena. El fontanero, su mujer y otras cosas de meter. En boca cerrada no entran bosca. Pero entran pollas como roscas. Esa es cojoluda. Esa es muy buena. Pero la que más me gusta es... Una de España. Si yo no soy el agarrobo, ¿qué coño hago con un trabuco como este? Está buenísima. ¡El mundo del cine! Ahora estoy haciendo yo el casting de Torrente 3. Vea todo lo que se está presentando por ahí. A ver, siguiente. Buenas noches. Yo quiero salir en Torrente 3. Se hacer de duquesa. Y también se hace corte de manga a la prensa. Venga, hombre. Vamos, vamos, que aplaudes. Está extrañido algo. No me jodas. A ver, siguiente. Venga. No me jodas. Gracias. Me llamo, me llamo, me llamo, ya lo sé cómo me llaman, me llamo Bea, me llamo Bea, y soy becaria. ¿Y si hacer, pues, lo que hacen las becarias? Contratar. ¡Hombre! Pero contratar, vamos. Ya me voy a hacer una limpieza de sablebra. A ver, siguiente. ¡Te! Le doy las manos. Que corra al aire. ¿Tú qué? ¿Tú qué sabes hacer? Yo soy imitador profesional. ¿Imitador profesional? ¿De quién? ¿De los que hacían la luz del Carrefour? ¡No me jodas! ¿Qué haces de bocecilla? ¿Qué haces de bocecilla? Mire, sé imitar a esta bruja que está de moda, la bruja Lola. La bruja Lola. A ver cómo la hace. Venga, yo voy a cerrar los ojillos para escuchar mejor la voz. Venga, a ver. ¿Te voy a meter dos velas de color negro? No está mal, chaval, no está mal. ¿No se me hace alguna más? Al cubano este del... el niño, el del loteo. A ver cómo la hace. Ya no cierro ni ojos ni pollo. Venga. Estoy fundido, apagado. Mira, chaval, tú de aquí me vas a perder el tiempo. No hace alguna bocecilla buena o te vas a tomar por culo de aquí. Tengo clásicos también. Clásicos. Aristóteles. Platón. Parménides. A Rafael. A ver, a ver cómo hace roma, eh. Es que es de alquiler y se me caen las tachuelas estas. Se me caen las lentejillas. Venga. Pum, 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 pum. Venga, cojones. Sabemos que están por el lío. Es que el camino que lleva Belén es muy largo, ¿saben qué? Venga, hostia. El camino que lleva Belén es candaloso. Es un megaflitz de dos canciones. Y el camino hay que llevar a Belén. Es que ya vino un chaval que lo hacía, Rafael, para no repetir. Pero mira, chaval, venga, me te ha tomado por culo de aquí, porque si no... ¿Se imita a usted, señor Torrente? Uy, lo que me ha dicho. Venga, a ver si tiene cojones. ¡Joder, a tu madre, también! ¿Qué? ¿Nos hacemos dos pajas guarras? Bueno, dos guarras nos hacen una paja o es así, ¿no? Te gustan los aterarios, ¿verdad? ¡Pues te compras uno, venga! ¡Imitadores de mierda! ¡A ver, siguiente! ¡Benditos seáis todos! En nombre del Padre Eteno, ya ve. Ya ve cómo está ese guayón. Yo trabajaba en la Pegaso de Mataró, entonces me dio una descarga eléctrica de 300 millones de portios. Y el Padre Eteno, ya ve, me dijo, van a venir 13 millones de naves de Arpa, Omega, Beta, Ganímedes, Orion y Raticulín. Raticulín. Soy Christopher, benditos seáis todos. Oiga, ¡eh, eh, eh! ¿Esto qué hacéis? ¡Ay, qué poderío tengo en el coño metido! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué cara, qué gesto, pero qué coño es esto! ¡Ay! Me han regalado un abrigo de lince, 14 maricones y tú 15. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Uy! Tú debes trabajar en correos, ¿no? Porque vaya paquete. ¡Ay, qué paquete! Yo soy un artista de verdad. En el café de Levante, por detrás y por delante. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Está como los huevos. ¿Quién te levanta la falda y te sale sorpresita? ¡No me jodas! ¡Es que es verdad! ¡Es que es verdad! Aquí, no sé, con la pantalla que venga... ¡Boris Aguirre! Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿No? ¡Qué bello! ¡Gracias, Barcelona! Estoy encantado. ¡Pero qué bello, varón! Bueno, la verdad es que estoy encantadísimo de estar en Barcelona, porque me dijo Carlos Lázquez, por favor, tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir! Y dije, pues voy, pues voy, pues voy. Y acá estoy. ¿Qué tal? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que me dijo, por favor, que es que yo voy a tener unos visitantes, voy a estar ahí con gente en el camerino, y entonces, pues me gustaría que estuvieras allá con esa gente maravillosa de Barcelona, porque Barcelona es collonuda, ¿no? Gracias. 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 ¡No me voy a bajar los pantalones! Señores y señores, estoy aquí, estoy acá, podría, en mi país, para decirles que acá está mi amigo y compañero Carlos Latre. Disculpeme, majestad, pero es que la obra ya ha empezado y es que... Ah, que tienes que salir, bueno, pues nada. Entonces, que ha sido un placer conocerte y que haya mucha suerte. Dale recuerdos a Javier y ya nos veremos. Vente un día por Zalzuela, si quieres. Ahí despegaremos su majestad, la reina y yo. Y tomamos un café o un té o lo que a ti te apetezca. Perfecto. Bueno, chaval, un abrazo muy grande. Venga, ese abrazo. Hasta luego. Que vaya muy bien, encantado. Me voy. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Barcelona. Gracias. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias y disculpen. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias y disculpen porque estaba ahí con su majestad. Ya saben que uno tiene que seguir el protocolo. No van a ser como un amigo mío que hizo... ¡Aaah! ¡Cuál calo, cuñado! Porque no queda demasiado bien. No como un amigo mío que se fue a ver al Papa, que vino hace poco. Y para romper y luego empiezo... ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, Susan? Por lo de su santidad. Bueno, en fin. Que ha sido un placer estar en Barcelona, señoras y señores. Y que esto no hubiera sido posible sin la ayuda de mi compañero y amigo, Xavier Lautey. Gracias. ¡Aplausos! ¡Carbollatres! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Ya se ha acabado! ¡Vamos a ver! ¡Tú no anuncias que haces ciento y tantas imitaciones y tal! Y vamos a ver. Contando las tuyas y las mías... Bueno, lo que he podido hacer, quiero decir... Pues hemos hecho sesenta o setenta. Entonces, claro, hasta ciento y tantas faltan. Entonces, mientras estaba ahí, digo, bueno, he hecho una lista de personajes. Digo, vamos a hacer una cosa. Yo te los digo y a ver si lo sabes imitar, ¿vale? Nada, hay dos o tres. Pues acabamos enseguida, ¿eh? No te preocupes. Quiero decir que esto es una cosa rápida. Si quieres ir a beber agua... Sácate la... Sácate la chaqueta, quiero decir. Y bebe agua. De litro. Venga, va. Esto será muy rápido, ¿eh? No se preocupen. Luego ya se pueden ir si quieren. Felipe González. Por consiguiente, ya no soy presidente. Alfonso Guerra. ¡Descamisao! ¡Que se jodan, Felipe! Jordi Bujol. Y escúcheme un momento, no, un momento. Un momento, un momento, un momento. Usted ha dicho en algunas ocasiones que yo me parezco al maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias. Esto tengo que... Esto tengo que aclararlo, ¿eh? Vamos a ver. Un día me comí... Una cosa en mal estado. Y me sentí muy mal al estómago. Me puse verde, 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 verde... Verde, ¿no? Me dijo, ¡eh! Y entonces, cuando iba para el lavabo, la mujer, la Marta, ¡eh! Me dijo, que la fuerza te acompañe. José María Aznar. España va... Aquí, el Ayuntamiento Socialista. España va bien. Es que en Madrid decimos, ¡va, bien! Manuel Fraga. Pero usted, vamos a decirlo, cuando me toca la gaita, lloro. Ruiz Mateos. Veinte años de injusticia. Tiemblas, no, tiemblas, Felipe, catafócolos. Alfredo Di Stefano. La verdad es que... La selección de Madrid. La selección de Bélgica. La selección de España. Tienen 11 jugadores. Y son todos... Internacionales, ¿no? Amunique. Hola, soy Amunique. Arantxa Sánchez Vicario. Hola, soy Arantxa. Arsenio Iglesias. Claro, claro, que duda cabe, claro. Que duda cabe, que soy gallego, claro. Maradona. Este siempre jugo pegado a la raya. Emilio Butragueño. Bueno, la verdad es que... La verdad es que cuando ganamos, estoy contento, ¿no? Cuando... Cuando perdemos, estoy triste, ¿no? Y cuando empatamos... No sé, ¿no? ¡Stoikov! ¡Eh, que te piso, hijoputa! José María García. Muy buenas noches y saludos cordiales. Son 22 segundos lo que pasan de la medianoche y tenemos que hablar por activa y por pasiva de los árbitros. Lame traselillos. Lame traselillos. Correvediles. Abraza farolas. Junta letras. Hacemos un alto mínimo en el camino y volvemos de inmediato. Jesús Gil. Parcineroso. Me retiro. Johan Cruyff. Bueno, me he echado... Este teatro esté bien pintado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pinta ahora? ¿Eh? Ah, pinta ahora. Ah. Jorge Valdano. Bueno, la verdad es que las estrellas brillan en el firmamento. La luna la acompaña con su brillantez y podemos afirmar con rotundidad que las noches son buenas. Por lo tanto, buenas noches. José Luis Núñez. Bueno... Barcelona... Esta ciudad que lleva el nombre de nuestro club, ¿no? ¿Eh? 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 Luis Aragonés. Bueno, pues... La verdad es que los... Los jugadores están... Están como yo, ¿no? Están motivados... Poli Díaz. Tiene que tomar hecho un arrago en la cabeza, tío. Radomira en ti. Sí, de verdad que me ha hecho un putado en Barcelona porque... Entonces, si estaba firmado por ahí, ahora me han tirado a la puta calle. Roberto Carlos. Bueno, principalmente tengo que decir, ¿no? Tenemos... Tenemos... Tenemos jugadores, ¿no? Bueno, sí. Podemos ganar perfectamente la Copa de Europa este año, ¿no? Principalmente. El actor Agustín González. Eh... Mire, usted... No me toque las pelotas, coño. Ann Igartiburu. Hola, corazones. El actor Arturo Fernández. A ver, chato, me cago en la leche. Joder, joder, joder. ¿Dónde está el smoking, chato? Que te caneo. Pedro Almodóvar. Hola, ¿cómo estáis, nenes? Eh... Thank you, thank you very much. Thank you very much. I think... Eh... Es que yo pienso en inglés. Think in English, think in English, think in English. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos... Gracias. Thank you, thank you very much. Thank you very much. Gran ganga, gran ganga. Soy de Cera. Eh... Thank you, gracias. Vamos a hacer una película. Vamos a hacer una película que es absolutamente maravillosa. Que es una coproducción entre Argentina y España. La vamos a grabar en San Sebastián. Y se llama Todo sobre mi concha. Eh... Eh... Da igual, no. En definitiva, que hayan de mil, soy la leche. Blas. Hola, Epi. Epi. Hola, Blas. Cañita Brava. Me deben seis mil pesetas de Wisin. Carmen Sevilla. Si que yo ya he de la Monaco, Constantino, no se te olvide, eh. Carmen Vijande. Me parece muy bien que los españoles hagan mucho el amor. Coco de Barrio Sésamo. Hola, soy Coco. Y hoy vamos a ver la diferencia entre dentro y fuera. El Oso Yogi. Bubu. Hola, Yogi. Emilio Aragón. Papá, te he dicho mil veces que no hagas eso. Emilio Aragón, padre. No, 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 no. Forrest Gump. Bubu es mi muy mejor amigo. Pedro Peña en médico de familia. Checho, haz el favor de hacerle caso a tu abuela. Es que no hace caso, Checho. José Luis Moreno. Hola, queridas amigas. Estamos aquí en una nueva noche de fiesta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un ordenador? Ya lo tienes. Juan Adrián Senz. Vamos a ver una cosa. ¿Cómo es posible? Que no te has fijado que el Paseo de Gracia está... Esa pedrera maravillosa. Esa forma arquitectónica. Qué maravilla, qué maravilla. Lauren Postigo. Muy buenas noches, señores y señores. Hace muchos años he estado en el corral de la Pacheca. Con aquellos artistas como la Polaca. Con ese arte, con ese cairel. Actualmente, pues me he casado por el grito Zulú, tú lo sabes. Me he casado allí en Zululandia. Ahora estoy esperando que abran Portaventura para tener a todos los Zulú allí a ver si les dan el trabajo a la Polinesia. Tengo los Ñu en casa que se me están cagando por el parqué. Cuando hay una estampida me dejan ya que yo he destrozado. Y actualmente estoy en Radio Nacional de España, tú lo sabes, con el corral de la Pacheca. Muchas gracias. Matías Prats. Se lidiarán seis astados de la galadería de Pedro Domecque, el primero de ellos de nombre Ratonero. 625 kilos de peso negro bragado astifino. Matías Prats, hijo. El 90% de los incendios forestales han sido provocados por el fuego. 6% tae desde la primera peseta, sin gastos ni comisiones. Posi. Posi. Amparo. Te has tomado la fruta, te has tomado un porro. Ramón Arangüena. ¿Qué fue de su agria polémica con Iñaki y Gabilondo? Ramón García. Ahí están, el gran hombre y la vaca paca con la familia Martínez. ¡Tiempo! ¡Ricardo Bofil! ¡Hostiaaaa! 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 Hostia, qué de puta madre, coño, hostia. Hostia, estoy encantada de estar aquí en Barcelona, coño, hostia. Bueno, si sabes lo que pasa es que estoy con la nueva película, estoy rodando la película y estoy en vez de la directora, filmmaker. Vamos a hacerte una prueba, coño, vamos a hacerte una prueba, venga, hostia. ¡Ah! ¡Fiel, hostia puta! Carlos Pumares. Superman. Héroe de cómic. Es muy inteligente. Pero si es tan inteligente, ¿eh? ¿Por qué coño lleva los calzoncillos por fuera? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Rápidamente, DINIO. Hola, buenas noches. Ney. Hola, buenas noches. Rafa. Hola, buenas noches. Yurima. Hola, buenas noches. Andrés Calamaro. Bertinos Borne. Buenas noches, señor. Víctor Manuel Asturias ¿O trabajas? Leonardo Dantes ¿Qué tal estáis, queridos amigos? Muchas gracias Es que yo he hecho la canción de la gira de la Trader Day La Trader Day De gira se van Por los teatros ellos actuarán Gracias, amigos Vamos a seguir Joaquín Sabina 19 días Y 500 noches, carajo Bueno, ya que estamos de cantantes Y reconocer que Carlos Latre es un fenómeno Como el Fari ¡Qué ha venido el Fari! ¡El Fari, qué grande! Muchas gracias, gracias Tú sí que eres un fenómeno ¡Un fenómeno el Fari esta noche aquí! ¡Qué arte tienes! Muy bien, Fari Ya que... Bueno, haz un... Perdona, perdona un momento Siéntate, hombre Venga, me voy a sentar ¡Qué arte, de verdad! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Aprovechando que está el Fari aquí ¿Podrías cantarnos algo? Venga, vamos a cantar algo Cántanos algo, pero en inglés ¡Qué cabrón eres! ¡Qué cabrón eres! Pues no sé Jeter Day Que no sé Mejor que cantemos algo de siempre Algo, vamos Algo nuestro Algo clásico Algo de él Y además me levanto Porque si no, no puedo hacer Carabirubi Carabirubao Yo no sé qué tienes Que cada día me gustan más Carabirubi Carabirubao Yo no sé qué tienes Que cada día Ay, me gustan más ¡El Fari! ¡Qué arte! ¡Qué arte! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué grande es el Fari! Señoras y señores ¡Qué arte! ¡Hotel Blanc! ¡Damos la bienvenida Jesús Vázquez! ¡A Jesús Vázquez! Sobre todo No me paséis por delante Un segundo, un segundo Un segundo Un segundo No me paséis por delante De la cámara Jesús, un segundo Un segundo, Jesús Un segundo Tú sabes que yo te quiero mucho Pero un segundo Un segundo Porque ¿Quién me ha roto? La mochila Ya está Ya está, hombre Pocholo, Pocholo Un momentito Siéntate Siéntate Vamos a Yo sabía Había una parte de mí Que me lo decía Y no quería creerlo ¡Joder! Jorge Berrocal Siéntate Sí, me hizo una paja Bueno, Dinio No os pongáis nerviosos Vamos a ir Vamos Juan Miguel, ven un momentito No entro en tus jueguitos, chicos ¿Estás con Dios o estás con el diablo? Me parece patético, de verdad Ya está bien ¡Mamá! ¡Mamá! Sentaros un momento Juan Miguel Juan Miguel, por favor Ay, yo no me he pasado Juan Miguel Juan Miguel ¿Por qué no nos explicas un poco ¿Qué ha pasado ahí dentro del hotel? Ay, pues no, perdón Yo, cada uno Quien me tengo que pillar Sí, pero Un segundo Un segundo Un segundo Porque está aquí Está aquí en Barcelona Y esa noche ¡Súcia! 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 Esa noche Me voy De fiesta Ya está No Y un segundo Porque ¿Qué pasa? Que sale Pocholo Y aquí tiene que haber mi música ¡Ese Pocholo! 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 tan increíble. ¿Has visto, no? Qué fuerte. Bueno, tenéis un don los dos increíbles. ¡Súcia, sucia! Escucha, tenéis un don. Lo hemos pasado aquí muy bien. Muchas gracias por vivir en esta gente, que es un día especial para mí, que está aquí en tu casa. Y espero que vengas conmigo a Pamplona el lunes. Vamos a ir a Pamplona junto. Vamos a Pamplona junto. ¡A Pamplona Montes! ¡Gracias! ¡Pocho a la Martín y a Martín! ¡Un aplauso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por todo! ¡La mochila! ¡La mochila no te la dejes! ¡No te la dejes! ¡No te la dejes! Que no se olvide la mochila, ¿eh? ¡Vamos! Digo yo que se habrá tomado este para estar así de marchoso, ¿verdad? ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡No! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! ¡Un segundo! Vamos a ver, esta gente ha venido aquí a divertirse. Ha venido aquí a divertirse y no a ver programas de televisión. ¡Esto! Señores, es un nombre de teatro y esto se llama ¡Uno más uno! ¡No! ¡Son dos! ¡Carlos Valtres! ¡Sabriante! ¡Y por todo Martín de Bordillero! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias de verdad! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Y recuerden! ¡Y recuerden que a partir de ahora ¡Uno más uno! ¡No son dos! ¡Vamos! ¡Vamos!